Saliendo del hospital Cientos muchachas y varias personas De la mano del señor Una gran hombre caminaba Cabizbajo y cien cuatro veinticinco ¿Quién era la causa de una discusión familiar? De la que nos enteramos al oír al señor Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Oh 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 Que el amor de padre y padre, no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas, familia es familia A pesar de los problemas, familia es familia ¡Oh! 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 Yo vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba ese tiempo Aquel muchacho y mi pobre